Si mi corazón se tuvo sin razón Tan solo eres tú, un milagro en mi interior La hermosa imagen de ti parece encerrada estar Únicamente en mi memoria Me pregunto eso, si estarás acá Me arrepiento de no poder verte más Las lágrimas están cayendo en el vacío Recuerdos que están en mi corazón Me arrepiento de no poder verte más Me arrepiento de no poder verte más